La privatización de Pemex está solo en la cabeza de unos cuantos, pero no existe ni en el directorio ni en el diccionario del PRI, afirmó el senador David Penchina. La privatización está en la cabeza de algunos, no solo no está en nuestro directorio o en nuestro diccionario, está en la necesidad de un sector que requiere más de 100 mil millones de dólares, que es un tercio de lo que es el presupuesto de egresos de la federación, y hay que así como criticarlo, hay que decir de dónde vamos a sacar esos recursos. Al hablar a favor del dictamen de la Estrategia Nacional de Energía, el senador reprochó que algunos legisladores utilicen el diagnóstico para defender causas personales. Mantendremos, y lo dice la Estrategia Nacional de Energía, la propiedad del Estado y la rectoría económica del Estado mexicano sobre sus recursos energéticos, no solo por el petróleo. Se puede querer llevar el debate a donde se quiera llevar, pero hoy vamos a discutir un documento que merece una lectura correcta e integral. No sacar páginas intercaladas de la misma y darles un contexto y una interpretación. Eso sí no se vale. Reiteró que el dictamen fue analizado con responsabilidad en la Comisión de Energía. Rauzanelli para Noticieros, Nuestra Visión.